¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Ahora se pueden conseguir sus biometrías en misión dimensional, pero ya sabéis que en misión dimensional para que te salgan bios de un premium, eso es muy complicado, es muy difícil que te salgan, no es imposible, pero sí muy complicado. Así que este es un personaje premium, nunca ha sido la gran cosa, las cosas como son, sinceramente no ha sido un personaje que fuera muy llamativo, este aquí es uniforme, que bueno, es igual que prácticamente es lo mismo, ha cambiado un poco el color y le han puesto un poquito más de efectos y tal, pero más o menos es la misma imagen. Vamos a ponerlo aquí sin el uniforme, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal trabaja el personaje, vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Vamos aquí en la fase número 70 de Corvus Clay, llevamos a Nick Fury y llevamos a Valkyria de apoyo, aquí llevamos personajes que tienen Ignora esquiva, porque ya sabéis que Fauces esquiva mucho y ahora vamos a ver qué tal funciona el personaje tal y como estaba sin el uniforme, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hace buen desempeño o no hace buen desempeño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle duro contra el muro, bueno, aquí ya hemos visto la mierda de daño que hace. Bueno, ya estáis viendo que sinceramente el personaje mucho poder de ataque no es que tenga, por no decirte prácticamente nada y en temas de supervivencia pues ya habéis visto, 40 segundos y le hemos conseguido quitar una vida y encima nos ha matado. Entonces, pues bueno, el personaje en lo que era en temas de daño sinceramente no es que estuviera muy rimbombante, que digamos, la verdad es que no hace una mierda de daño y lo que era en temas de supervivencia tampoco. Ahora sí, la verdad, el personaje sí que ha ganado en ataque y en resistencia sobre todo, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, bueno, primero vamos a ver cómo está equipado el personaje, aquí tenemos a full la velocidad de ataque, la Ignora defensa y la recarga, ¿de acuerdo? Eso es lo único que tenemos a full, vamos a ver, aquí tenemos la equipación normalona, tampoco es algo para tirar cohetes, ya estáis aquí viendo lo que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí por sus habilidades, tenemos aquí su pasivo aumento de esquiva garantizado en un 30, Ignora esquiva un 40%, que esto está muy bien, sobre todo cuando vayamos a pelear contra personajes que tengan mucha esquiva, como por ejemplo Fauces o por ejemplo Nulk, ¿de acuerdo? El daño de la habilidad aumenta en un 30 y adicional en un 30, aquí tenemos la 1 que tiene aturdimiento, la 2 que tiene aturdimiento y elimina el potenciador activo del objetivo, tenemos aquí la número 3 que tenemos parálisis con Ignora inmunidad, tenemos reducción de todas las defensas, cosa que no teníamos antes, acumulación hasta un 50% con Ignora inmunidad para que funcione con los jefes mundiales y un inmune a todo el daño durante 4 segundos. Luego tenemos la 4 que tenemos un 15% de recuperación de los peje máximos y un 50% de probabilidad de pérfora, superarmadura, barrera, escudo y muleto del daño invencible. Y luego tenemos aquí la número 5 que tenemos un acumulador de daño, con lo cual el personaje se le ha dado un tratamiento bastante bueno. Aquí tenemos que probar la activación, al estar mermado se aplica a ti, elimina todas las mermas durante 7 segundos y escudo de 50% de peje máximo. O sea que para que os deis cuenta que en temas de supervivencia el personaje ha mejorado bastante. Además ella tiene su propio eliminador de mermas, con lo cual esto también nos viene bien, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí su habilidad número 6 que todavía no la ha despertado y sinceramente no creo que lo haga, porque es un personaje que por lo que he visto en vídeos americanos tiene un buen daño, pero no es un daño, vamos, que no es una monstruo, ni es una supergiganta, ni es un mefisto, ni es una antorcha humana, ni es un falco, ni es un enano negro, ni nada por el estilo. O sea, está a un buen nivel, pero sin ser un mojón tampoco está entre los mejores. Con lo cual se ha quedado... Que sí, que en temas de daño no está mal, pero por lo que he visto, por las comparativas que he visto, por ejemplo de Cochirinator y de Vetsmo de Gami, etcétera, etcétera, los que he visto vídeos americanos, sinceramente no me ha acabado de convencer el personaje, que sí que tiene buen daño, pero vuelvo a repetir lo mismo que he dicho en vídeos anteriores, tal y como está el tema de que están sacándonos un montón de T3 y T2.5, uno ya tiene que empezar a priorizar lo que realmente necesita uno en la cuenta, porque es que si no, no te da ni la vida ni los materiales. Así que, bueno, pues yo creo que, bueno, antes de seguir en lo que voy a hacer yo, vamos a ver qué más tiene por aquí, tenemos mejora de tipo universal, está en el puesto número 4, tenemos aquí ojo de halcón, tenemos aquí equipo personalizado, un obelisco extremo con ignora esquiva, daño crítico y un aumento del daño de un 160 y tenemos el uniforme en excepcional, ¿de acuerdo? Tenía aquí unas biometrías guardadas de ella, pero bueno, ya las gasté. Vamos a ver lo que nos pide aquí de uniformes, nos pide aquí al motorista fantasma, nos pide agente veneno y por último nos pide a spiderman mails morales, ¿de acuerdo? Pues estos son los uniformes que de momento nos pide el personaje, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos a probarlo aquí en Corvus Clay, sinceramente vamos a ver aquí, estamos en una fase número 70, que es la que hemos hecho antes sin el uniforme, y vamos a ver ahora, hemos tardado 40 segundos para bajarle una barra de vida, vamos a ver aquí ahora qué tal está el personaje. Voy aquí, he fallado un poco. ¿Qué coño pasa, tío? No me he dejado atacar, me cago en su puta madre. Joder, ¿qué coño ha pasado, tío? No sé, ¿qué carajos? Que no me dejaba atacar. Bueno, lo que es el tema de supervivencia, bueno, evidentemente ha mejorado muchísimo, bueno, 40 segundos y antes hemos necesitado 40 segundos para bajar una barra de vida, y ahora con 40 segundos, pues nos hemos bajado 7. Como se podrá comprobar, pues evidentemente ha hecho una mejora brutal el personaje. También hay que tener en cuenta que llevamos un obelisco, pero bueno, el personaje en sí daño hace. O sea, es un personaje que este está bastante bien para el tema del PVE, sinceramente no está nada mal, pero vuelvo a repetir, no va a ser un meta, ni va a estar entre los 10 mejores de PVE, sinceramente. Entonces ya ahí uno tiene que valorar si realmente pues le merece la pena al gasto o no le merece la pena al gasto, ¿de acuerdo? Mi opinión personal, la mejor ha sido brutal, sinceramente la mejor ha sido brutal, pero brutal es brutal el cambio que ha tenido, pero porque esto es como pasaba con Black Panther, Black Panther también ha tenido un cambio brutal, pero claro, es que antes era un puñetero mojón, esta también era un puñetero mojón, o sea, no valía para nada este personaje, sinceramente, valía para, bueno, ¿para qué? Para un piso de tierra de sombras y para quemar en conquista, para nada más, no servía para nada más. Entonces pues como que el personaje pues evidentemente ahora al colocar un uniforme con reducción de defensas y aumentador de ataque, cosa que antes pues no tenía, pues evidentemente se ha disparado. Entonces ahora es un personaje útil, ¿de acuerdo? Ahora la cuestión es, ¿cómo vas tú en tu cuenta de sobrado en tema de materiales? Si vas sobrado y es tu personaje favorito, dices, lo voy a subir sí o sí porque es mi personaje favorito, pues entonces sobran palabras. Pero si realmente estás jodido de materiales y no estás muy sobrado y tienes en mente subir unos metas, que yo que sé, pues hay gente que, yo estoy liado con Sentry, yo estoy liado con Mefisto, yo estoy liado con Nub, evidentemente si estáis liados con los grandes metas, evidentemente seguir con esos grandes metas que realmente os van a sacar del apuro donde quiera que los llevéis. Este, pues bueno, se va a quedar, pues sí, que hace buen daño, evidentemente, bueno, estamos en un piso 70, ya está en nivel 70, equipación al 20, no tiene su habilidad de salir despierta, ni el trascender. Oye, no está mal el tema de daño, no está nada mal. ¿Va a convertirse en una meta? No, no va a convertirse en una meta. Entonces, hay que valorar ahí si realmente es algo necesario en tu cuenta o no. Yo personalmente no la voy a subir a... Os traigo esta review así porque realmente yo no la voy a subir a T2.5, sinceramente. Mónica Rambo, sí, porque bueno, Mónica Rambo estoy a punto, a puntito, porque me ha dejado con el culo al aire. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estás. Bueno, la tengo ya con la habilidad 6 a full, nivel 70, tengo la equipación al 25 de los tres primeros, pero este último tengo al 24, está con un 49,9, me falta la mitad. Yo creo que, bueno, ya esta tarde en el reinicio ya conseguiré en jefe mundial los que me faltan y, bueno, supongo, espero que no me haga la 13-14 y me deje en 99,9. Pero yo ya creo que ya por fin esta tarde conseguiré ponerle ya lo que falta de subir a esta equipación y así la trascenderé y así ya podré hacer la prueba. Por eso os traigo primero a Quasar porque estoy esperando a tener a esta full equip para hacer las pruebas. ¿De acuerdo? Pues lo que os estaba comentando del personaje era que, pues eso, que es un buen personaje, hace buen daño ahora con su nuevo uniforme, pero realmente no es imprescindible. Para mí no es imprescindible, ¿por qué? Porque para hacer daño, pues yo ya tengo una cantidad bastante grande de personajes. Yo que sé, pues tenemos a este, hace un daño muy bueno para jefes, este también lo tengo para daño y también es muy bueno para jefes. Brujita también me es válida para jefes. ¿Qué más? ¿Qué más? Odín también es muy bueno para jefes. Apocalipsis no está mal, este también es muy bueno para jefes. ¿Qué más tenemos por aquí que sean buenos para jefes? Mira, este parece que no, pero también es muy bueno para jefes. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí a Sharon Rogers que también es muy buena para jefes. Tenemos a este cabronazo que encima es gratuito y muy fácil de farmear y este es un meta de los grandes. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es otro gran luchador, pero bueno, este casi casi que recomiendo más utilizarlo para PvP. Tenemos este que también hace mucha pupita. ¿Qué más? Joder, ya se me ha ido. A ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Beta Raiville, tenemos a Supergiganta, tenemos a Gambito... Bueno, es que tenemos un montón de personajes ya... El resto ya nos ubicaría ya... Bueno, tenemos a Monston, que se me olvidaba, el plato fuerte. Entonces, como que hay un montón de personajes que ya hacen mucho daño, por lo menos en mi cuenta. Ya tengo un montón de personajes que hacen mucho daño en mi cuenta. Entonces, ¿qué hago yo con este personaje? Es que no sabría qué utilidad le voy a dar. Me voy a gastar los materiales en subirla en equipación a 25, en darle el trascender, gastarme todos los mandalais y todo para subirle la habilidad 6 a full y luego qué. Y luego me la como con papas, porque luego qué voy a utilizarla. No voy a poder utilizar... O sea, la voy a poder utilizar, pero la voy a utilizar más por gusto que por otra cosa. O sea, realmente, realmente no la necesito en mi cuenta. Realmente no necesito... Joder. No necesito en mi cuenta a este personaje, sinceramente. A Quasar. No es algo que sea, por ejemplo, imprescindible. Por ejemplo, esta de aquí, que la suba, dice... Bueno, tiene un 30% de aumento en el ataque de energía y una hora esquiva un 36%. Bueno, no es que sea una gran potenciación, pero coño, en jefes mundiales, si la subo a full, pues oye, mira, pues es un 36% de ataque y una hora esquiva de un 35% que, por ejemplo, contra jefe nul, me va a venir de puta madre. Quieras que no, esta pues va a tener, aunque sea un poquito más de utilidad, aunque solo sea por el tema de su liderazgo. Mientras que la otra, pues no va a tener ningún tipo de utilidad, porque su liderazgo reduce el tiempo de la recarga de la habilidad. Es una puta mierda. Entonces, dado esto de eliminar mermas, el escudo del 50% de PG, el tema de la perforación con el 15% de recuperación, la parálisis, la probabilidad del 100% de ser inmune, el eliminador de todos los potenciadores, el aumento de la esquiva, la ignora esquiva, todo esto, pues bueno, no me va a venir, todas estas cosas que acabo de nombrar, yo creo que no me van a venir tampoco mal para el tema de conquista. Evidentemente, sin subir la T2.5, pues como no le voy a sacar todo el potencial, pues no va a poder destacar todo lo que tendría que destacar. Pero bueno, esta con un CTP de justiciero, no, justiciero, no, perdón, un CTP de trascendencia, o un CTP de paciencia, o simplemente un abelisco con inmune a romper guardia, con un invencible, yo creo que el personaje nos va a rendir, de cierta forma, en conquista. En conquista, evidentemente, será para, si no la vas a trascender, evidentemente no la vas a poner a luchar contra los grandes metas, pero oye, para pisos así, intermedios de relleno, pues no va a venir mal, ya tienes un personaje más para gastar. Porque realmente luego, es lo que os digo, si estáis en jefes y ya tenéis a los grandes metas, ¿para qué queréis gastar en otro personaje más? Que se va a quedar criando polvo, que es lo que os comenté con el tema de Black Panther. Black Panther le han mejorado que te cagas, o sea, pero es lo que os decía, o sea, el listón no es que estuviera abajo, es que estaba pintado en el suelo, o sea, estaba en un nivel tan mierdoso, en un nivel tan mierdoso, que cualquier cosa que le pusieran se iba a disparar. Entonces, se ha disparado, evidentemente, como Black Panther, como por ejemplo Quasar, ahora son otra cosa, pero no son metas. Entonces, hoy por hoy, con lo jodido que está el tema de recolectar los baúles esos de mierda, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, a ver, te lo voy a decir. Estas mierdas, de verdad, los paquetes de componentes titán están muy complicados, bueno, y los otros igual. Estas dos cosas, los polvos dimensionales y el componente titán, es lo que realmente más escasea últimamente en el juego, con lo cual, a veces, yo prefiero ahorrar, que es lo que quiero hacer ahora, en el momento en que suba a Mónica Rambo, ya haré la review, y lo que voy a hacer es ahorrar materiales de nuevo para la actualización que venga de verano, ¿de acuerdo? Porque sacarán algún uniforme, mejorarán algún personaje, y puede que sea mucho más interesante que, por ejemplo, este otro de aquí. Subir por subir es tontería. Yo ahora, pues ya os dije que en el Mable está a un ritmo tan acelerado de sacar T3 y T2.5, que ni siquiera yo, que cojo paquetes, no me da tiempo a subirlo todo. Con lo cual, tengo que empezar a economizar y a prescindir de lo que no me es útil. Lo que no me es útil, directamente va para Tierra de Sombras y Conquista. Y lo que es útil, pues por ejemplo, yo que sé, un meta en PvP, pues directamente, ya me gasto los materiales y lo pongo decente para el tema de Conquista. ¿Qué es para jefes mundiales? Pues entonces, lo pongo... ¿Qué es un meta para jefes mundiales? Pues entonces sí que lo subo, le pongo CTP y lo cheto bastante. ¿Qué es para AVEX? También. Le subo, lo cheto y le pongo su CTP de vida. Pero solo para los que sean metas y que tengan alguna utilidad en el juego. Para todo lo demás, carne de Tierra de Sombras o de Conquista, sinceramente. Y es lo que voy a hacer yo con este personaje, sinceramente, es lo que voy a hacer. Encararlo para el tema de Conquista. Más que nada porque ha habido una de las veces que estaba jugando aquí en Jefe Mundial y... le cayeron todos los rayos de... Voy a ver si se vuelve a repetir esto porque es que me dejó... Aguantó todos los rayitos esos cuando salen de color rosa, cuando llegas a la vida número 5 y me dejó sorprendido que en la hija de puta aguantó sin morirse todos los rayos que dije, digo, no puede ser. Pero sí, vamos a ver si realmente vuelve otra vez porque eso también... A ver, vamos a ver... Bien, ya estamos aquí, vamos a esperar a que tire estos... Aquí. ¿Veis? Le han caído todos los rayitos y normalmente en condiciones normales cualquier personaje si te cazan con eso ya estás jodido, estás muerto. Pero ella lo ha aguantado. Por eso digo que lo mismo en Conquista va a ser va a ser de utilidad porque aguanta bastante bien los trancazos. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo. Bien, ya estamos aquí. Vamos a ver que nos caigan otra vez los rayos. Aquí. ¿Veis? La hija de puta ha aguantado todos los rayos, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Ahora vamos a volver a repetirlo a ver si... No sé. Es que... Vamos a ver un momento. Voy a poner a Valkiria que Valkiria es un T2.5 tiene más PG y más... más defensa que ella. Y vamos a ver si aguanta igual los rayitos de color rosa. Vamos a ver. No, mi hija de puta, no lo hagas. Es que es demasiado power. Demasiado power que me lo he pasado ya. A ver. Sí. No. Voy a volver otra vez a repetirlo que era demasiado poder y ya nos hemos saltado la animación. Quiero comprobar a ver si ha sido el personaje en sí el que ha sido capaz de aguantar todos los trancazos esos. Vamos a ver. Vamos a darle... Vamos a empezar con ella. Vamos a hacer la misma operación que se quede en la número 5 y aquí vamos a sacar a Valkyria y vamos a esperar que le caigan todos los... Bueno, sí que ha aguantado, sí que lo ha aguantado, la verdad. No tan bien como la otra pero sí que ha aguantado los trancazos. Sí que ha aguantado los trancazos así que no ha sido solo cosa de... No ha sido cosa de... ¿Cómo se llama esta? De... De... De Quasar. Pero bueno, yo sé hacia dónde la voy a dirigir. Yo la voy a dirigir para el tema de Conquista sinceramente porque vuelvo a repetir que ya tengo personajes de sobra para pasarme en los modos PvE con lo cual la voy a encarar para Conquista y para pasarme un piso de Tierra de Sombras. Ya con un uniforme ya está bastante bien. Entonces, ahora tenéis que valorar si realmente merece la pena el gasto. Si no vais a tener pensado ni siquiera subirle T2.5 el uniforme pues es otro que también os lo podéis ahorrar. Yo creo que este tipo de uniformes tendrían que haberlos colocado por 7.50 sinceramente no por 1.050 pero bueno porque son personajes normalones tampoco son personajes que los hayan megachetado no sé no... no los veo tan... tan excepcionales como para meterles un 1.050 pero bueno esto es lo que hay ya Netmable implementó ese precio y de ahí ya no baja pero bueno pues lo que os he dicho es un personaje que bueno con uniforme hace buen daño sinceramente gana mucha supervivencia sinceramente pero vuelvo a repetir que no va a destacaros en nada con lo cual no es un personaje imprescindible para subir en vuestra cuenta bueno chicos hasta aquí hemos llegado con las primeras impresiones de Quasar de acuerdo espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar sobre vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video